hola hola pues seguimos ahorita los dirigimos ya hacia la casa pues ya estuvimos haciendo ahí las moras ya los bañamos con la genesis y ahorita ya retornamos hacia nuestra casa vamos pues genesis como se hace la cachucha vamos para la casa si ya ustedes van recién bañados y la ropa mojada ay que heladito no hombre a quien les está diciendo a ellos vamos pues mariana si este palito cuando hicimos los adobes lo dejé miren marian porque aquí todo aquí pusimos adobes todo aquí ve aquí yo le dije a los muchachos que por favor no lo fueran a volar porque hay que limpiarlo a liberarlo porque veo que este otro bejujo se lo está lo está molestando mire como lo lleva amarrado ve si mire lo tiene ya mire ya le estaba haciendo cicatriz ahí me imagino que a la larga aquí ya casi le hice si lo iba a hacer gran cicatriz y con facilidad se iba a quebrar ve ahí está ve ajá ya tenía sí ya tiene al igual que aquí es como un como un anillo que le pone como un anillo y conforme él va ahí está ya la cicatriz ve como un anillo que conforme el palito va engrosando él solo se va cortando ahí para que busque para allá mejor y no para acá vámonos mi amor ya quede libre ahí el palito me imagino que que algo así viene siendo el ese mata palo que le llaman si viene siendo este viene siendo similar jajaja jaja jajaja adiós janecid vamos maliana juremosle pues juremosle porque llegamos ligero a la casa Sí, porque está fuerte el sol, hija. Vamos. No se me quede. Ahí viene ella. Despacio. Ya nos vamos a ir para la casita. Vamos de paseo en un carro viejo. Pero no me importa. Porque ya no me la puedo. No. Pelos, mamá. Entre se los adelanta. Y que nos queda. Aquí abunda bastante el palo de... De las pinas. Las pinas blancas. ¿Qué se habrá hecho la genesis? Vaya, me dejó la genesis. Sola me dejó. ¿Qué se habrá hecho la bebé? ¿Qué se habrá hecho la genesis? ¿Dónde estará la genesis? ¿Dónde estará la genesis? Que no la vemos. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Vamos a ir a jugar. Venga, mamá. Vamos a ir a jugar. Pero hay que llegar a la casa, mamá. Pero ya es tarde. Sí, es un poco tarde. Ahorita sí se siente pero bien fuerte. Sí, el sol está. Sí, la genesis se puede bien en los caminos. Ya se escondió ya. A ver qué se ve esa niña. La genesis ya va llegando a la casa ya. Sí. Corre rápido. Corre rápido. ¿Por qué se pone su cuello? Uy, ahí no mi amor. ¿No se va a topar en el palo de espina? Ahí hay espina. Ya, ahí se escondió bien. Se escondió bien. Hoy sí se fue la Génesis. Sí, se fue y lo dejó. Apurémosle, Mariela, porque si no... Esta vez. Después nos voy a destinar. Ahorita es el tiempo que está, como mencionamos después. Cuidado, Mariela. El palo de fuego que echa flores. Hay flora amarilla y flora anaranjada. Flora anaranjada. Ahí por la casa estaba uno... Pero con la primera lluvia que... Que salió, botó toda la flor. No, mamá. Yo no me había fijado. Ya dije, voy a ir a ver allí. Pero en la mañana que vine, no tenía flores. Ya no tenía. Ya no. A ver qué es ahora que salió. ¿Dónde está, bebé? ¿Dónde está, bebé? ¿Dónde está, bebé? ¿Génesis? 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 No está la Génesis. Nos vemos, señora. Esta es una señora. ¡Salud, señora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay que quede la señora. ¡Vamos, señora! ¡Señora! ¡Vámonos! Vamos así camiñando. Un poquito. Ya vamos así. Para la chota. Para la casa, para la chosa, como nosotros ya llamamos. Pásate. ¡Aquí está! ¡Ay, gatito! ¡Ay, gatito! ¡Vamos, vamos! ¡No llegamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Aquí era donde veníamos a jugar, no estaban. Pero ya no están bien allá adelante. ¿Aquí? En el palo donde veníamos a jugar. En el palo de... Cablote. De cablote, jugaban. Ajá. Ahí jugábamos. Jugábamos al palo. Cuando eran los martazos. Nos vemos, señora. Cuando estaban los pies. Nos subíamos ahí al palo. Para que los... Para que los... Para que los... Meciera al norte. Ajá. Esa era la diversión de nosotros. Meciéramos... Los árboles. Ajá. O si no, cuando no teníamos... Piscuchas. Yo a veces las hacía, pero... No me quedaban bien. No me volaban. Todos, como le llamamos a nosotros, coliabas así. Para el suelo. Entonces, es mejor... En alguna... Vemos, señora. Aquí le amarrábamos una bolsa. Ajá. Y... Pude acarrear por todo este plan. Y esta era la diversión. Ajá. Cuando no teníamos piscuchas. Pero cuando... A veces mi papi los compraba. A mí me había salido una. ¿Qué? A solo a mí me... Me funcionó. Porque los demás pistas... Se les caía. Y en cambio yo me ponía... Este esprime de llave. Y la soltaba. Este iba pero lejísimo. Ajá. Y aquí era... Y ahí era lejísimo. Y las demás, ¿viste? No le volaban. Y aquí era bien bonito, Mariela. Porque primero no había... No había así de monte. No había palos así. No, era sacatera. Era bien libre. Ajá. Era bien libre. No había que dejarme los papas. Nada más. Entonces... Era que venga más caros. No había las pelotas. ¿Vas a saludar a su mamita? No. ¿No pues? Ah, no le vayas a saludar. No, me dejamos hacer caso acá. Un arrozito, que se prepara. Que se prepara y empate los dedos. Sí. No, me dejaste la bolsa. Los invita al almuerzo la niña Berta Vamos a regresar, vamos a terminar de bañarlos Como les venía diciendo, pues aquí también jugábamos pelotas Sí, es que aquí era bien bonito, ¿verdad? Nosotros les gustaba venir a jugar cuando estaba lloviendo Porque los pegábamos unos deslizones y los llenábamos todos de lodo Nunca me avisó para venir a jugar con un tema Y como aquí había muerte, ¿verdad? Sí, era bien bonito Veníamos aquí en Zacatero, veníamos con mis primos Veníamos a jugar, si es la diversión de nosotros Siempre teníamos una ropa que siempre se la poníamos para ese tiempo Ya estaba destinada ya para... Sí, ropa viejita Para eso Ajá, porque el nombre la dejábamos por ahí que te chufas Y mi papá ¡Ay, Genestí! ¡Ay, Genestí! ¡Ay, Genestí! Va que yo le... Le salí adelante, la asusté Me lo vi a mí ¡Ay, Genestí! ¡Ay, Genestí! ¡Ay, Genestí! ¡Ay, Genestí! ¡Ay, Genestí! Y llegamos a la calle por fin, María ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú o qué, mamá? ¿Qué, mamá? ¿Ahora sí? Todavía lleva heladita la panza ¿Sí? La pancita ¿Cómo resalta el palo de flor de juego, mire, Mariela? ¡Hala! Le he venido contando yo que hay de ese color y hay en amarillita Que florece por el... que florece en el mismo tiempo Ajá, sí es bonita esa flor Si no que los dos son de especies diferentes Ajá, pero sí Pero florece para la misma época Para la misma época Y aquí es el camino donde... hacia arriba vamos a grabar Ah, trepamos Para las sedes ¿Para dónde? Samuel Samuel Ajá Por aquí sus... Llegamos para arriba Por aquí suben los muchachos también No, mamá, aquí no vamos, por allá No, mi amor, aquí es el camino Vamos a ir a... aquí era terminar de bañarse, ¿verdad, María? Sí, hay que terminar de bañarse Aquí, mamá, me gusta Vamos a regresar, Mariela No, papi, yo no quiero Va a ir para donde mi mami va No, mami Mire, este, Mariela Hola, papi El montecito El montecito como está de casi muriendo, mire, Mariela Está muriéndose con dos días que no ha llovido porque... Estuvo... son los primeros aguajes que caeron Eh, como se miren Por cierto, ya hay chilolo Sí, ya lo vio, verdad Allí está Eh, Mariela Si allá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis El famoso chilolo Riquísimo, por cierto Riquísimo Así como hicimos las moras se pueden hacer también O también pupusas En pupusas se pueden hacer estos Lo que son los chilolos Sí, se puede Se puede Se pueden hacer pupusas de chilolo y quedan buenas Amigos suscriptores, qué placer, qué gustazo Llevarles hasta ustedes allí Esta caminada que hemos ido a dar En familia, pues De hecho, pues Nos hemos hecho acompañar de ustedes Que han visto nuestros videos Pues como nuestra familia también Agradecimientos especiales allí por acompañarnos Aquí los otros Pues de mi y la Lore Ella no está Y Esteban tampoco Anda por allí trabajando Y este por acá Ya venimos a bañarlo Y a tirarme Hoy Mi mamá Y mi papá Doramos ¿Y le gustó ir a bañarse? Sí ¿Le gustó? Pero mami ¡Ostra vuelta! Fueron como que es patito Sí, cuando allá Onde donde que La llevamos La llevamos a la playa Por ahí no se No se quiere salir de ahí No más Que como Solo bañando Y bañando Se pasa Ya cuando el mismo te regreso Se duerme Ajá, siempre Se duerme Pero se duerme Ese Lo vamos a bañando Y ya Lo mojamos con ropa Y el papá Tomé lo que esté Aquí, papá Vamos, pues Vamos rápido Porque Este teléfono viene ¿Qué? Quema Bien caliente Si no se nos va a cortar el video Y ya Ya los otros Ya nosotras Ya vamos para la cajita Ya los otros Vamos de la cajita Ya Ya A descansar un rato Perdón Descansar un rato Por ahí En la cajita Ajá Y aquí Hay mucho calor Por allá Estaba bien rico Y cuando nos ponemos ahí Este Mi papá Ya tiene moto Y nosotros Vamos donde la Caraca Este Para los amigos que se preguntan Por qué es Caraca Ella se refiere a Calasucia Y al pueblo Al pueblo Al pueblo Quiere decir Ah, pues ¿A dónde vamos? A Caraca A Caraca Vamos Pero A comprar un juguito A comprar un juguito Para mí Me lo compran Mi mamá Me lo compran Cállate Mire, ve Esa es la gatita Ahí está Tiene Ahí te están alimentándose Mire, qué bonito La gata Tiene cuánto? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Los ojitos Deja blanquitos Son bonitos Son celestitos ¿Vis? Lo cerró Lo cerró Mira Pícaro Pisito 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 Ahí los abrió Pisito 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 Qué bonito Pisito Qué bonito Los ojitos Pisito 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 Psi Pisito P kosten Y a las cindy ya está en la casa ya Yo en las cindy. Ya está la casa. Ya vine Cindy, dile. Acá está pred store. Y para acá. Ya estará el almuerzo bien. Ele athe. Otro gato. Cuidado, Mariana. Ya está así, pues gracias a Dios ya. La gente sí venía cansada ya, se sentó. Ya fuimos a pasear, gracias a Dios, todo nos salió bien. Sí, gracias a Dios todo nos salió bien. Ya estamos aquí de nuevo en casita. Y ya vamos a despedirnos también de los amigos suscriptores. Ya, es decir... Nos bañamos. Sí, pues ahí invitarle a los amigos suscriptores a seguirnos apoyando. Y pues esto fue lo que les... Espero que les haya gustado lo que fuimos a mostrar. Después lo hicimos con mucho amor para todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Y nos vemos hasta en el próximo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.